que no te tengo enfrente para darte un abrazo y apretarte, yo también te quiero millones y millones de besos para ti mi vida bueno Sandra, según me cuentan tu hijo está enamorado de ella pero tú también tienes un vínculo muy especial, además de encantarte la serie, ¿de dónde eres? yo soy de Cali, Colombia de Colombia, Cali claro somos paisanas sí, 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 qué gusto sí, sí, estoy muy encantada con la novela, te felicito, eres una chica maravillosa, muy buena actriz y eres guapísima Sandra, gracias, muy buena noche Ana, estamos escuchando a hijos hablar, a hijas, y bueno, has hablado constantemente de tu madre, creo que es un referente en tu vida ¿se ha despertado ese instinto maternal en ti? justamente hace dos días caí en cuenta, porque no lo había analizado que Gavilanes, de las preguntas que te hacen es ¿qué te aportó Norma? ¿en qué cambió tu vida Norma? y Norma cambió mi vida en el sentido en que me ha llamado la atención ser madre trabajar con un bebé yo grabé con esta es un papel que hace de niño pero es una niña en realidad la que hace de pues, desde el bebé este, trabajar con ella verla crecer estar con ella grabando todas las horas del día, yo le daba el tetero yo le cambiaba el pañal yo la alzaba, yo la dormía me despertó esto de querer ser madre Ana, lo explicas todo con una claridad y con una belleza pero hay momentos en los que Norma Norma lo pasa muy mal por el comportamiento de Juan muy mal Norma Juan, por favor, no me toque que pueden verlos por favor pues que nos vean pues que nos vean, poco importa ya no aguanto más esta situación, ¿sabe? vamos a definirla de una vez Juan, este no es el momento ni tampoco es el sitio adecuado para hacerlo y nunca lo será Norma porque usted huye de mí y me trae como un loco esperando no sé qué cosa que nunca va a llegar y tampoco me habla y no me resuelve nada y ya no aguanto más Norma ya no aguanta más mujer mujer María ¿qué te pasa María? no, estaba yo pensando que para tenerlo así tan enfadado ¿qué te pasaba? en la historia Norma era casada sí y bueno le es infiel a su esposo por Juan y para ella es moralmente una crisis saber qué quiere realmente si va a seguir a su palabra que es estar con este hombre que detesta o seguir el amor que es Juan y para Adana ¿qué importancia tiene la infidelidad en su vida? ¿la perdonaría? hay dos cosas la infidelidad está a la vuelta de la esquina la infidelidad la vemos todos los días y yo no sé si la perdonaría a lo mejor pero la deslealtad es algo que jamás perdonaría y pienso que es un principio básico de un ser humano entonces me lo he planteado así infidelidad bueno no lo sé porque infidelidad es pensamiento infidelidad son muchas cosas pero desde el tal faltarle a la persona que tú quieres yo creo que eso eso no Dana a lo largo de toda la noche estamos viendo a Juan a Mario que es tu pareja en Gavilanes pero a mí me gustaría saber qué te gusta qué es lo que tú le pides a un hombre para que se convierta en esa pareja y que no te haga dejar tu profesión que tanto quieres uy entre más pasan los años tú más agregas a la lista que además tenga esto que además tenga esto no yo creo que se resume en una persona que me respete como mujer como persona como profesional que me aporte que tenga metas de esa cultura y que tenga un gran sentido del humor como Montero por ejemplo Montero Montero es uno de los candidatos pero está casado sí, yo estoy casado felizmente está la cosa difícil oye ¿qué papel te gustaría representar en el futuro? algo que sueñes con interpretar papeles que me reten dulces ay ya no más dulces hagamos algo que sea que me rete que me sorprenda de mala este me gustaría por ejemplo a mí Hamlet me gusta mucho Ofelia este a mí me gusta mucho Lolita la niña esta seductora me encantaría pero ya no me llaman de colegiala pero así yo sí quiero destacar algo muy importante en esta conversación es un éxito televisivo que siguen más de 3 millones de personas pero fíjense también es un éxito en el mundo del disco lleva semanas en la posición número uno de ventas que es ese hombre que me mira y me desnuda una piedra inquieta que me da mil vueltas y me hace tentar pero me hace sentir mujer nadie me lo quita siempre seré yo su dueña por la que no duerme por la que se muere por la que respira yo soy su mujer yo soy su mujer yo soy su mujer yo soy su mujer número uno desde hace varias semanas en la lista de éxitos de nuestro país tenemos una llamada telefónica más hola buenas noches buenas noches ¿cómo te llamas? Maite Maite ¿dónde estás? en Madrid ¿en Madrid? sí ¿qué le quieres decir a nuestra invitada? pues mira le quiero decir a Ana que me encanta la serie que es una actriz fenomenal es guapísima y que no nos perdemos ningún día la telenovela que está muy bonita muy bonita y la estoy vendiendo ahora mismo y está guapísima gracias y que te sigas apasionando con nosotros en estos gavilanes que la verdad son un sueño espera que te quiere decir mi niño una cosa el niño ¿cómo se llama? hola mi hija ¿cómo estás? me llamo a los tíos ¿cuántos años tienes? 10 10 años ¿y te gusta Ana? sí ¿qué es lo que más te gusta de Ana? pues el papel que hace que es muy guapa te gusta mucho Norma ¿verdad? ¿y no te gusta? ¿el qué? ¿le gusta Norma? ¿le gusta Norma? claro ¿y no te gusta nadie más de la serie? Franco ¡ah! ¡claro! 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 muy bien pensado ya veo ya veo oye pues muchísimas gracias un beso un besito ¿eh? un beso enorme gracias algo muy importante algo muy importante esta noche es una noche de pasión y a mí me encanta regalar con pasión dinero esta noche dos personas cada una de ellas va a conseguir 10.000 euros 10.000 euros pero además con una sorpresa incluida cada una de ellas va a tener la oportunidad de cenar con uno de los protagonistas masculinos de la serie pasión de gavilanes ¿qué hay que hacer? un sms con la palabra pasión al 343 va a aparecer reflejado al 343 o bien marcar un número de teléfono el 905446443 905446443 y me quiero poner de pie para decir una cosa muy importante esta noche Dana fíjate sabía que venía una estrella del mundo de la novela es evidente que eres una mujer bella es evidente que eres una mujer de éxito pero hemos descubierto una cosa que es una mujer con sentido común una mujer inteligente y que ha dicho cosas muy coherentes esta noche en nuestro programa así que por todo eso y mucho más te damos un fuerte aplauso y nos despedimos cantando la canción de pasión de gavilanes que suene esa canción por favor por la que no duerme por la que no duerme por la que se muere hora que respirar el otro eso 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 y eso Gracias.